Desde hace tiempo estoy enamorado de ti Tu sonrisa me atrapa Las estrellas bajé y otra vez te miré Tu mirada me encanta Estoy a tus pies, me vuelves loco cuando me ves Pones mi mundo al revés, una y otra vez, una y otra vez Para ti estaré donde quiera que estés Que mi alma te abraza Contigo quiero estar, de tu mano caminar Contigo quiero volar y las estrellas tocar Desde hace tiempo estoy enamorado de ti Tu sonrisa me atrapa Las estrellas bajé y otra vez te miré Tu mirada me encanta Estoy a tus pies, me vuelves loco cuando me ves Pones mi mundo al revés, una y otra vez, una y otra vez Para ti estaré donde quiera que estés Y mi alma te abraza Contigo quiero estar, de tu mano caminar Contigo quiero volar y las estrellas tocar ¡Gracias! ¡Gracias! La clase loca, baby Contigo quiero estar, de tu mano caminar Contigo quiero volar y las estrellas tocar Y las estrellas tocar Sensación, láser ¡Suscríbete al canal!